¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso es el que hace! ¡Qué opinas que ven escuchando a Luizo! ¡Eso! ¡Cuál otro! ¡No lo escucha a Luizo! ¡Cuál otro! ¡Este es un público, señor! ¡Este es un público! ¡No lo sé! ¡Es mucha música que va a faltar tocando trabajo! Hay un tema que yo hice para que hay un supuesto que aquí tambien fue en la duda Y yo lo siento fue así El de los años que me filanlo Dice así ¿Qué? ¡Ellos años que me filan! ¡Ellos años que me filan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!